La siguiente pareja nos llega desde Lanzarote, desde Playa Onda, formada por Iguanira y Karen bajo el nombre de Millenials. La siguiente pareja nos vemos en el próximo video. La siguiente pareja nos vemos en el próximo video. La siguiente pareja nos vemos en el próximo video. La siguiente pareja nos vemos en el próximo video. ¡Milenials, Iguanira y Karen desde Playa Onda, en Lanzarote!